Hola, soy Sofie Testor ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy Sofie Soy Sofie niña ¿Sofie niña? ¿Eres un mini Sofie? Sí, mini Sofie Y hoy os vamos a enseñar Cómo nos hacemos el skin care Y el cuidado de la piel, ¿a qué sí? Sí ¿Qué vamos a hacer primero? Nos vamos a poner esto, ¿no? Para protegernos el pelito Uy Si puedo A ver, así Y el flequillito Para arriba Así Uy, se te ha quedado un poquillo así A ver, a ver ¿Te ayudo un poquito? ¿Dónde está tu pelo? Ají Ají A ver, así Sí, ya estamos Uy, qué pintas ¿Tú? A ver Y ahora Primero nos vamos a limpiar la carita ¿A que sí? Mire Con algoncitos Toma, un algoncito para ti Y otro para mí Y otro para mí Con Agua micelar Agua micelar Agua micelar Esta es ¿Ese se bebe? No, no se bebe Esto es para limpiarse la carita A ver Esto es para quitarse el maquillaje Así por la carita ¿Por qué el agua micelar Lo va a limpiar toda la cara? Pues mira Tú no, pero yo tenía maquillaje Pero mira qué pelusas tenía Uy, qué pelusas Claro Hay que limpiarse bien la carita ¿Y los ojos? Los ojos, claro Yo los tengo maquillados Me los voy a quitar El maquillaje Mira qué tenía los ojos ¡Hala! Mira, yo los voy a aprovechar Por el otro lado A ver Que me quito el maquillaje Mira, echas más agua micelar Más agua micelar Mira, te doy otro disco Otro disco para cada una Ala Más agua micelar Mira, ¿te quieres mirar en el espejito? ¿Qué tal va? Hay que quitar el maquillaje Mira, qué negro Ah, que estaba usando el otro ¿La frentita te has dado? ¿En la frente? Sí, cuidado ¿Sí? ¿Quieres dar el garantes? No Mira, qué caca Uy, qué caca Mira qué hago Uy Jejeje 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 El maquillaje La grasa Las pelusillas Como decías tú Mira, lo puedes dejar por ahí Ahora Vamos a seguir Con la limpieza Mira, ahora vamos a usar Esta espuma Que es detox Espuma limpiadora Detoxificante ¿El alma al oro? No, en la cara Todos en la cara Solo skin care El producto este De Noa Now Bye No Aguayates Mira Esto es una espumina Mira, mira Uy Ah Ya No, no, no No, no Te da Yo también Yo también Mira Lo naricito Tú Tú también Lo naricito Uy Cuidado 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 Fruta Fruta No, cuidado Con los ojos Que te va a picar La repruta ¿Eh? Uh Qué cejas Mira Y ahora con la toallita Te la secas Esto sería mejor Con agüita Pero nosotras Como estamos aquí Grabando el vídeo Pues no lo quitamos Con la toallita húmeda Pero esto es mejor Vas a la agüita Y te quitas Con la agüita Con la agüita Mira A pesar de que Me había pasado El este Mira Si viene saliendo maquillaje Y eso que ya me había pasado El agua micelar Fíjate Todavía sigue Seguía viendo maquillaje ¿Ves? ¿Eh? A ver Vamos a secarnos Uy A ver Ya está A ver A ver A ver A ver Ahora sí que estamos limpitas Limpitas Vamos a dejar todo esto Que vamos usando Por aquí A ver Y ahora vamos a usar Un serum Mira El serum este ¿Has visto que chulo Es como de maderita El tapón? Es de madera De madera Es el serum renovador De la misma marca Que la espumita De Naubai Detox Naubai Vas a dar cosecha Pero cuidado con los ojos Estiéndetelo bien Estiéndetelo Mmm Masajeando Así Masajeando la carita Mira el pelo Mira ahora No el pelo no Para eso Te has puesto la cinta El pelo no Así Mira Usa el rodillo Y así te masajeas Con los rodillitos Así Voy de modo Voy Voy Igual ¿Qué? Así Da masajito Los rodillitos También Muy bien Pues ya nos hemos echado El serum Ahora nos quedan Las cremitas Cremita hidratante Ya nos quedamos Con la piel perfecta A ver Esta de cremita A ver si En los mofletitos Y en la frente Como hace muy mal Muy bien Yo también Mira Mofletitos Sabe Sabe a plástico Y esto también Que no lo he dicho Es crema ligera Oxigenante También No 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 Es que tiene tu bien La cremita No No Lo chupes No Si 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 Títetelo Títetelo ya está aprovecha la cremita para extenderte las manitas así muy bien pues ya tenemos la piel perfecta y lo que hacemos pues ahora ya lo que queramos ya hemos terminado nuestro skin care y nuestro cuidado de la piel tienes al decir algo para despedirte eso sí eso